¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Detalles de la captura de 11 integrantes de la banda Los Guris que se registró en el departamento del Quindío, además del positivo balance que entregó la industria licorera de Caldas sobre los estados financieros. El Consejo de Pereira rindió homenaje a veteranos de la guerra de Corea. El gobernador de Caldas se refirió ante la posible supresión de las contralorías departamentales. Mañana finaliza el tercer Congreso Nacional de Termalismo y Agua Minerales en Santa Rosa de Cabal. Los detalles en Cines y Noticias. Cuestionable enfrentamiento entre varios diputados a la Asamblea de Risaralda. Espera en nuestra emisión de hoy miércoles los detalles del balance que hace la Liga Risaraldense de Ciclismo desde 2018 que aún no termina. Además de cómo se viene disputando la Copa Ciudad Pereira categorías menores y cómo trabaja el atletismo en el municipio de Viterbo. La policía de Risaralda desmanteló la banda delincuencial La Aurora en Marsella. Durante 10 meses de investigaciones lograron capturar a 25 personas dedicadas a la fabricación y comercialización de alucinógenos. Más de 10 meses de investigaciones y recopilación de información permitieron la captura de 25 integrantes de una banda delincuencial denominada La Aurora en Marsella, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de alucinógenos. La policía de Risaralda, la Fiscalía 31 seccional antinarcóticos de la ciudad de Pereira, la SIJIN, en asocio con inteligencia policial, personal guías caninos, infancia y adolescencia, el grupo ESMAT y personal de vigilancia y del grupo de explosivos, recopilaron videos y audios de la manera en que operaba esta banda. En el departamento de Risaralda, exactamente en el municipio de Marsella, mediante diferentes quejas ciudadanas y colaboración de todos los que son amigos de la policía y de la seguridad, nos dan unos puntos específicos de expendios de bazuco, de marihuana y que al mismo tiempo están siendo permeados los niños, están siendo, a los niños los están involucrando en este tema de la drogadicción. Durante más de, casi un año, durante más de 11 meses, se hace unos seguimientos por medios técnicos, telefónicos, interceptación de medios de comunicación, por videos, por entregas, por agentes en cubierta, quienes hacen ese proceso de individualización, judicialización y en el día de ayer se dan 13 allanamientos, en donde se dan 25 capturas, 22 de ellas capturas, 3 aprensiones por 3 menores de edad que estaban involucrados. ¿Qué hubo? Mami, tráigame todo eso. Ah, pero yo lo estoy cocinando. No, mami, ese coso, la gramera, todo eso. Ah, bueno. Bueno, bueno. Gracias. Hay dos personas de esta organización criminal que delinquían el tema del microtráfico, que son ya puestos a disposición, pero son recibidos por la autoridad competente por los delitos de instrumentalización de menores de edad para el delito y el delito de concierto para delinquir. Tenemos nosotros ya 25 personas que fueron puestas a disposición de autoridad competente con medida intramural por los delitos de todo lo que compete en narcotráfico, sustancias, porte y venta, tráfico y sustancias alucinógenas. Y obviamente esto implica en el municipio de Marsella que los menores de edad que se veían de pronto inmersos en este tema de la drogadicción, pues obviamente ya esto tiene que menguar. Hola, ¿qué más? ¿Tú? Habla con la buena. Ah. Habla con la flaca. Ah, dígame. Ole, ¿tiene granitos? No, no, no tengo sino roca. ¿Y a cuánto menos barba a trabajarlas? A cinco. Eh, ¿con 50 cuántas me dan? ¿Cuántos? ¿Con 50 mil? Eh, le doy 10. 10. Y bueno, ¿y otras? ¿Están grandecitas? Los capturados eran conocidos como la patillona, la racacha, astudillo, moneda, piano, ardillo, willy, pingüina, luzbani, pancho, mono, vampiro y pingüino, así como los menores Balín, Estefanía y Maco, y el líder de una persona de 23 años de edad identificada delincuencialmente como Titún. ¿Cómo hay ya, hombre? Aló. Un momento. Oiga, cariño. Ole. Usted va a despachar ahora. Sí, ahoritica, pues, estoy almorzando para bañarme para salir. Para que me alicé cuatro gramos, que yo ahorita los llamo, que ya voy por el paro. Yo no tengo, gramos no tengo. ¿Entendido? Sí, ahorita los llamo, pues. Bueno, listo, listo, pues. Treinta internos del Centro de Reclusión de la 40 hicieron parte de la Escuela de Artes Alas para la Libertad, programa liderado por la Secretaría de Cultura de Pereira, la Institución Educativa María Dolorosa y la Personería, entre otras entidades. La Secretaría de Cultura de Pereira, la Personería de la Ciudad, la Institución Educativa María Dolorosa, la Universidad Tecnológica de Pereira, el SENA y el INPEC, desarrollaron por más de un año trabajos artísticos y culturales con internos del Centro de Reclusión de Pereira, la 40. ¿Qué realizaron el día de ayer? Bueno, la actividad realizada el día de ayer corresponde al resultado de los procesos desarrollados durante todo un año en la cárcel de la 40 y en su proyecto Alas para la Libertad, donde la Secretaría de Cultura participó con uno de nuestros formadores trabajando alrededor de lo que son esas relaciones entre arte y educación para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento creativo. En el área de Escuela de Artes Alas para la Libertad, se destacaron trabajos hechos con base de madera, cartón y plástico, además de cuadros artísticos y esculturas, direccionados al dibujo y a la pintura. El proceso que se realizó fue un proceso donde se invitó a esta comunidad, los participantes decidían si querían ir o no a trabajar en estos procesos, eso es como algo interesante porque son ellos quienes decidieron, y ellos trabajaron a partir de lo que es la plástica, dibujo y pintura. Pero ese dibujo y pintura correspondía no solamente al desarrollo que el docente pudiera dar en tanto técnica, sino que ellos desarrollaban también sus propios procesos desde su propio universo, digamos, imaginario. Es hora de dar inicio a la información regional, nacional e internacional con los acontecimientos más destacados de las últimas horas, así que adelante Valentina Rodríguez con toda la información. Buenas noches Estefanía, la policía del Quindío capturó a 11 integrantes de la banda Los Guris, quienes distribuían alucinógenos en varios municipios. Esta y otras noticias del departamento. En los municipios de Quimbaya, Circasia, Armenia y Caicedonia, fueron capturadas 11 personas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el procedimiento adelantado por uniformados de la seccional de investigación criminal Sijín y la fiscalía, fueron incautados 1.200.000 pesos y 3 kilos de marihuana. Según las autoridades, con la desarticulación de esta banda, se erradican 9 espeños empleados para la venta de base de coca y marihuana en diferentes barrios del municipio de Quimbaya. Alias La Chata, líder de esta banda delincuencial, era quien determinaba la venta y distribución de los estupefacientes. La mujer seguía órdenes de alias Cartago, quien se encuentra recluido en la cárcel de Peñas Blancas, en Calarcá. Un trágico desenlace tuvo la búsqueda de Gloria Patricia Torres, de 32 años, mujer que permaneció cuatro días desaparecida y quien fue vista por última vez con un hombre en el municipio de Montenegro, Quindío. Unidades de criminalística realizaron este miércoles 21 de noviembre el levantamiento del cuerpo de la ucisa en el sector conocido como La Carrilera, en el municipio de Quimbaya, donde residía la víctima. Allegados a la mujer señalaron que el día en que ella desapareció, se encontraba compartiendo con una amiga en un establecimiento nocturno, pero Gloria Patricia decidió irse a casa con un hombre que se ofreció llevarla en una moto. Las autoridades judiciales realizan las investigaciones pertinentes para determinar los autores del crimen. La industria licorera de Caldas entrega balance positivo en lo corrido del 2018 sobre los estados financieros de esta empresa. En los últimos días, una ladera cedió provocando una pequeña avalancha en la quebrada del salado del resguardo indígena La Montaña, en el municipio de Río Sucio, Caldas. Aunque las aguas siguen fluyendo con normalidad hacia el río Las Estancias, el capitán Oscar Fernando Mejía, delegado departamental de bomberos en Caldas, indicó que se está realizando un permanente monitoreo a esta quebrada para evitar cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar allí. El gerente de la industria licorera de Caldas, Luis Alexander Pineda Palacio, presentó balance positivo sobre los estados financieros de esta empresa durante el 2018. Además, señaló que este año se han vendido más de 26 millones de unidades de 750 centímetros cúbicos, por lo que las ventas han llegado a los 230 mil millones de pesos, casi el doble del registro alcanzado en el 2015. Asimismo, destacó que las transferencias al departamento este año son de 65 mil 837 millones de pesos y los excedentes financieros a transmitir de 22 mil 403 millones de pesos. En hechos nacionales, el presidente del Consejo de Cartagena habló para CNS Noticias sobre las problemáticas que afronta la ciudad amurallada. El presidente del Consejo de Cartagena habló para CNS Noticias sobre las problemáticas que se viven en la ciudad amurallada, algunas de ellas el narcomenudeo y la prostitución infantil, la cual ha sido tema de escándalo en los últimos meses. Bueno, primero abordar el tema del microtráfico, el narcomenudeo, el problema grueso que tenemos en nuestra ciudad, toda vez que Cartagena es corredor de drogas para salida del país y que hoy estamos prácticamente en una guerra de bandas criminales por el territorio del paso de esta droga. A través de la Policía Nacional que nos ha apoyado al distrito de Cartagena a mejorar esta situación. Entonces, estamos tratando de superar con petición del Gobierno Nacional que nos acompañe en esta problemática. Hemos visto que de forma decidida el tema de la prostitución infantil ha sido abordado por parte de la Procuraduría General de la Nación, del Gobierno Nacional, de la Policía Nacional, combatiendo, sobre todo con todos estos proxenetas que comercializan con menores de edad, todos los establecimientos hoteleros y moteles que prestan al servicio de estos delincuentes para que se hagan estos actos bochornosos y vergonzosos para nuestra ciudad. Ya se han dado las capturas pertinentes y yo creo que es una muestra para que no sigan replicando este tipo de acciones. En Noticias Internacionales, una orden emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para negar asilo a inmigrantes ilegales, fue bloqueada por un juez federal. El juez de distrito John Teegar, de San Francisco, California, bloqueó temporalmente la orden emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para negar asilo a los inmigrantes que cruzan de forma directa, ilegal la frontera de este país. Trump firmó la orden a principios de este mes como respuesta a la caravana de inmigrantes centroamericanos que intenta entrar al país. Los defensores de derechos civiles presentaron el caso en San Francisco, ya que consideraban ilegal la decisión del presidente. Mientras tanto, aproximadamente 3.500 centroamericanos de la caravana ya arribaron a Tijuana, contigua al estado estadounidense San Diego, y se espera que otros 3.000 lleguen a partir de este martes. Hasta aquí el bloque regional. Continúa Estefanía con más información. Un aproximado de 18.500 vehículos estarían sin SOAD en el municipio de Calarcá. Además, no contarían con la certificación de la técnico mecánica al día. Así lo informó el Registro Único Nacional de Tránsito. Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad de la Bella del Cacique, quien afirmó además que ya se conocen los datos de las personas que en este momento están evadiendo esta responsabilidad legal. Buenas tardes. Efectivamente, muy preocupante el tema de los vehículos matriculados en Calarcá por los índices de evasión que tenemos de la revisión tecnomecánica y del seguro obligatorio SOAD. Según datos suministrados por la concesión del RUN, que es la fuente oficial y autorizada para darnos este tipo de información, Calarcá tiene más del 60% de evasión en tecnomecánica y en SOAD. En números, es aproximadamente 18.500 vehículos matriculados en Calarcá que no tienen el SOAD vigente y otro tanto muy parecido que no tiene la revisión tecnomecánica vigente. Desde esta dependencia municipal se estará haciendo un seguimiento a las personas que están en mora con estas obligaciones para invitarlas a ponerse al día y evitarse multas cercanas a los 780.000 pesos. Tenemos la información, ya sabemos quiénes son estas personas que están en mora de renovar el SOAD y de sacar la revisión tecnomecánica. Estamos terminando de consolidar la base de datos suministrada por el RUN para empezar a enviarle a cada ciudadano una especie como de comparendo educativo donde le estamos diciendo que esa persona con ese vehículo tiene el SOAD vencido desde el año en que está vencido y la tecnomecánica desde cuando no está vigente. Con el fin de que si usted, señor conductor, tiene algún vehículo, moto o carro que no le haya hecho traspaso y de pronto esté en ese listado de los vehículos que no tienen esa revisión tecnomecánica lo invitamos a que se ponga, como decimos, aquí en el cafetero a las pilas contacte a la persona a la cual usted le vendió el vehículo para que normalice su situación ante el RUN porque ante cualquier eventualidad usted, señor conductor, es responsable de lo que le pase al vehículo. El secretario de Movilidad indicó que se adelantarán operativos y puestos de control para evitar la circulación de vehículos sin documentación vigente los cuales serán inmovilizados hasta que se subsane esta falta. El Consejo de Pereira rindió homenaje a los veteranos de la Guerra de Corea conflicto que duró más de tres años y contaron con el apoyo de héroes de nuestra patria. El Consejo de Pereira hizo un reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Corea que se realizó entre julio de 1950 y julio de 1953. Estos hombres fueron soldados del Batallón Colombia quienes dejaron en alto el nombre de nuestro país y particularmente de nuestra ciudad. Muchos recuerdos porque la verdad que esos fueron momentos muy difíciles pero lo que más recuerdo son los agradecimientos que nos están dando los coreanos a los colombianos por el valor que tuvimos de ir voluntariamente a defenderlos en una guerra que no era la de nosotros. 65 años después de esta guerra los veteranos que viven en el eje cafetero reunidos en la fundación de veteranos y descendientes colombianos de la Guerra de Corea recibieron una resolución en nota de estilo como reconocimiento a su valiente labor. La guerra me recuerda muchas pasares porque la guerra se gana es cuando el soldado aprende bien la lección como el profesional aprende bien su profesión y puede atender a la comunidad con lujo de competencia. Si el soldado está mal entrenado seguro que va a fracasar en la guerra. La guerra se gana es con inteligencia, con sabiduría y con patriotismo. Se destaca el valor y la combatividad de los veteranos de guerra en defensa de la democracia. Además se reconoce el esfuerzo, dedicación, compromiso, solidaridad y lealtad demostrada al hacer parte del Batallón Colombia. De las misiones más delicadas que yo tuve fue un combate de noche donde murieron 14 colombianos, yo fui herido en combate de guerra y todo esto por un orgullo por Colombia, que Colombia es el país más querido en todas partes del mundo y nos sentimos como los mejores soldados. Estamos agradecidos de que hoy en día nos están teniendo en cuenta ya que en épocas anteriores no fue posible esto. Algunos de estos valientes vieron morir a sus amigos en el frente de batalla y hoy narran sus historias llenas de emoción, de nostalgia y dolor propios de una guerra, donde Colombia fue el único país latinoamericano que participó. Recuerdo especialmente la batalla de Old Bolden en la cual se dijo que el Batallón Colombia había sido derrotado. nunca fuimos derrotados, tuvimos muchos muertos, pero nos estuvimos en las posiciones. Ese es el mayor recuerdo que tengo, tuvimos en total en la guerra 434 muertos y aproximadamente 700 heridos. Y tenemos más información para todos ustedes, pero antes los invitamos a que nos acompañen en una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Llegó a Pereira lo que estabas esperando, New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita, en salud y bienestar, somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. En 2017 implementamos el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica Ponca del río Tun y culminamos la formulación del río Risaralda, siendo los primeros del país. En 2018 estamos desarrollando el del río Campo Alegre y del río La Vieja. Cárder, biodiversa, sostenible y en paz. CC por Antarctica Films Argentina Confianza es estar en las mejores manos, es tener a mi familia siempre protegida. Afíliate con confianza. Gente cuidando gente. ¡Suscríbete! 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 Estamos haciéndole un seguimiento Cómo va la ejecución de las obras Vemos que unas van muy bien Pero que nuestras tenemos dificultades Y precisamente esta reunión técnica Es para solucionar esas dificultades El gerente del Fondo de Financiamiento De la Infraestructura Educativa FFIE Del Ministerio de Educación Nacional Juan Carlos Franco Destacó el compromiso de la gobernación Para el avance de los proyectos De los cuales 11 están en obra Y 7 en fase de estudio y diseños Más de 200 loteros fueron capacitados en servicio al cliente gracias a la gestión de la Lotería de Risaralda con la Federación de Loterías de Colombia, Fedelco, en convenio con el SENA. El objetivo es prestar un mejor servicio al público apostador. Estamos muy contentos porque estas oportunidades son muy importantes para los loteros, para que se capaciten y tengan la posibilidad de atender muy bien al público apostador. Presentación personal, asertividad y estrategias de venta fueron parte de los puntos trabajados con los loteros quienes se comprometieron a fortalecer su gremio. Le agradecemos y ojalá que estos eventos se sigan promoviendo más seguido, porque como les cuento, ese comentario nos sirve a nosotros para todos meternos más a la gente, tener una ética más profesional. Al final de la conferencia los loteros recibieron insumos para mejorar la presentación de los billetes de lotería. Espérenme pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Yo me siento muy agradecida con el doctor Gallo y con Aguas y Aguas por ese motivo, porque es que anteriormente llegaba muy cara y como yo tengo un hijo descapacitado a veces se vean a gatas para comprarle la droga. Pues para mí es una felicidad muy grande, porque tanto como mi persona, como mi familia nos podemos ir beneficiando de eso. ¿Por qué? Porque esa plática nos puede utilizar en otros implementos para el hogar. Aguas y Aguas, nuestra empresa. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla, 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae WinSport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Santa Rosa de Cabal es la sede del Tercer Congreso Nacional de Termalismo, evento al que asisten expertos en aguas minerales y amantes de destinos turísticos como los termales del municipio de Las Araucarias. Del 20 al 22 de noviembre se realiza en el municipio de Santa Rosa de Cabal el Tercer Congreso Nacional de Termalismo Aguas Minerales, evento que cuenta con conferencistas internacionales. Las actividades principalmente son las charlas, los expositeros que tenemos son de talla internacional, la mayoría de sus expositores estuvieron en Termatalia este año que se celebró en Brasil y también podemos encontrar el día de mañana, que es el último día del Congreso, se va a realizar una charla de hidrosomelier. A nivel nacional, bueno, Termales está posicionado como uno de los principales destinos turísticos en aguas termales, eso nos hace sentir muy orgullosos y ser uno de los principales anfitriones de este evento. Mercedes González Hidroson Melier, es decir, analista sensorial del agua, expresó cómo ha sido su estadía y su aprendizaje en el municipio de Las Araucarias, principal destino turístico del departamento. Pues una aventura para valientes y de valientes, sin duda en un marco incomparable. La belleza natural que tiene al final se acaba expresando en lo que nos vamos, aparte de lo que vamos a beber hoy, porque hay otras aguas invitadas, pero sin duda muy completo y el elenco de ponentes que han traído, pues es un lujo que muchas veces cuesta juntarlos a todos. A mí me voy a dejar al margen, pero sin duda es un lujo, que es una pena que a veces la gente no aproveche tanto lo que se le acerca a casa. También es cierto que mucha gente de la que está organizando esto o que estuvo por medio, aunque no se vean las caras, sí que es cierto que se cruzan los países para ir cada vez que hay un evento de este tipo. Y el esfuerzo es grande el que se hizo hasta aquí. Nosotros en concreto, pues casi estuvimos 24 horas para llegar, pero la compañera que viene a la Argentina yo creo que es Willy Fo, porque a uno le vimos aparecer debe llevar dos días de viaje y muchas veces es para venir, estar un día, dar una conferencia, irse, con lo cual una apuesta valiente por parte de la Cámara de Comercio en este caso y la gente que lo representa y los políticos que lo apoyan con su presencia y con su dinero, que es importante para que no nos vamos a engañar. Asimismo, Mercedes González expresó algunas de las dificultades que existe para llegar a destinos turísticos en el país. ¿Qué destaco? El concepto en general sería naturaleza, relax, tranquilidad. Igual, si tengo que poner un pero, para mí es que me choca, pero a lo mejor forma parte de lo que es esto aquí. El acceso, el acceso a zonas como la que estamos en los hoteles termales o ayer que nos escapamos también rápida y fuizuazmente a una finca de café, los caminos por los que vas pasando, porque yo soy de Galicia, una parte de España que costó salir adelante y esto lo teníamos, no sé, sí que es cierto que se desarrolló. Y eso no conllevó perder el carácter rural ni de proteger nada, ¿no? Allí se pueden hacer las cosas bien, entonces me choca que para llegar al hotel a lo mejor esté el camino como está, que no quiero decir que tengan que hacer una autopista, pero si a lo mejor con material del entorno, pues asfaltar un poquito, simplemente sin remover tierras que no perjudica al río ni nada. Este será el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este próximo jueves 22 de noviembre, según los pronósticos del IDEA. Hora de conocer en CNS Noticias el pico y placa para este próximo jueves 22 de noviembre. La mejor información política de la región y los temas sociales actuales solo lo encuentran aquí en La Campana con Marco Antonio Pérez. Cordial saludo, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo, fue revelado esta semana el reciente y más actualizado índice de competitividad nacional, en el cual se miden la competitividad de los departamentos y las regiones del país. En los primeros lugares no hay novedad. Marcando la cabeza como la ciudad más competitiva en el país, obviamente está la capital de la república, Bogotá, por las condiciones de industria, de comercio y obviamente de inversión extranjera. En segundo lugar, el departamento de Antioquia. La novedad es que sube al tercer lugar el departamento de Caldas, que ha venido haciendo una importante inversión y esfuerzo en materia empresarial e industrial que ahora se ve reflejado. El departamento de Risaralda lamentablemente va perdiendo presencia en el concierto nacional en materia de competitividad. Ocupa el quinto lugar. Digamos que está entre los cinco lugares, hablando un poquito como de consuelo, pero, a decir verdad, ha venido perdiendo esa presencia nacional en materia de inversión, en materia de capacitación e de inversión industrial. El departamento de Jindío trata de subir, pero sigue también alejado. Décimo lugar. Trata de hacer esfuerzos, pero allá se nota las debilidades en materia de inversión, de generación de empleo y de capacidad productiva. Al menos los tres departamentos del eje cafetero entre los diez primeros lugares. Obviamente, en los últimos, lamentablemente, por falta de inversión, Chocó, Putumayo, La Guajira, regiones que requieren más inversión nacional. Segundo campanazo. Y hablemos de política local, concretamente de aspiración a la alcaldía de Pereira, en donde se vienen manejando y moviendo esos intereses dentro del Partido Liberal. Primero, se da por un descontado. Incluso lo ha expresado en círculos cercanos la posibilidad de que el abogado Leonardo Huertas no se someta, no se inscriba dentro del Partido Liberal para aspirar por esa colectividad. Lo hará, dicen algunos, por firmas como un movimiento cívico. Entretanto, el candidato del gallismo, Carlos Maya, ya ha dicho que en breve se inscribirá, que se someterá a las reglas del Partido Liberal e incluso ha presentado unas iniciativas. Veremos si las condiciones se dan allí. Igualmente, lo ha dicho el diputado Mario Marín, que se inscribirá. No ha fijado fecha, pero que sí se someterá a esa regla. No se sabe que siguen el proceso de deshojar Margaritas. El abogado y ex concejal, Jessy Ross, nada que se decide. Tercer campanazo. Y algunas precisiones en cuanto a nombres y aspiraciones en otros índoles regionales. Presentó, por ejemplo, esta semana su nombre como precandidato a la gobernación de Risaralda, Javier Monsalve, exdirector del INFI, exsecretario de Hacienda, durante los gobiernos de la U de Israel Londoño y de Enrique Vázquez. Línea anterior del senador Soto y ahora está en el partido del Centro Democrático. Espera tener el aval y someterse con Julián Andrés Ospina. Con Iván Naranjo a ver si entre ellos sacan la decisión de quién sería el aspirante a la gobernación de Risaralda por esa colectividad que, entre otras cosas, pasa por dificultades en cuanto a unión y en cuanto a respaldo. No les está yendo bien al Centro Democrático. Y otro apunte importante que ha generado bastante polémica en Dos Quebradas la divulgación durante esta semana de la posible, posible aspiración a la alcaldía de Dos Quebradas del sacerdote Oscar Gutiérrez. Esperemos a ver qué sucede. Ha generado polémica, sí ha visto recorriendo la alcaldía, el consejo, y ha dejado bastante intranquilos a varios precandidatos en el municipio industrial. Hoy suena en la campana este tuit que está sonando ya en redes sociales, circula compartido por el senador Antanas Mokus, una imagen bien particular de un juego de confianza. Vean ustedes entre el expresidente Uribe, entre el mismo Antanas Mokus, entre otros senadores opositores, en un claro mensaje de que la oposición es de ideas, que se da en el Congreso, pero con respeto. Esa es una muestra de confianza en las personas y esos mensajes de acercamiento son los que le sirven al país. Ha generado bastante buenos comentarios, réplicas, se ha vuelto viral este tuit de Antanas Mokus. Hoy nos suena en la campana, contrariamente a lo propuesto en el Congreso, lo que se está viviendo en la Asamblea del Departamento, por cuenta de dos diputados que están rayando ya en el enfrentamiento personal. Hablamos concretamente del diputado de la U, John Jairo Arias, y la presidenta y diputada del Partido Liberal, Vivian López. Han sido reiterados los enfrentamientos. Aceptar que se ha equivocado. Muchas gracias. A mí me da pena con usted, presidente. Mucha pena me va a dar. Y no es el escenario, pero en primera instancia, mire, usted es un hombre que con el respeto que me merece, usted no tiene respeto más mínimo y nunca ha tenido respeto por esta presidencia. No, le pido que no me interrumpa. No, le pido que no me interrumpa. No, pero si usted me va a poner la misa, me va a respetar la mesa directiva. Y si usted me va a atropellar porque es mujer, tampoco se puede. Se han cuestionado abiertamente y en la última, inclusive rayando ya en el irrespeto, el diputado JJ haciéndole reclamo porque, dice él, falta de garantías, cuestionando totalmente las actuaciones de la presidencia, desconociendo la mesa directiva. Y por otro lado, la diputada Vivian López, ya cansada de tanto reproche, incluso lo recriminó como misógino e intolerante. Ese tipo de enfrentamientos dejan mucho que desear de los, no sé si llamarlos así, honorables diputados a la Asamblea, donde está el respeto personal. Son debate de ideas, debate de propuestas por el departamento, no llevando eso hasta escenarios personales. Mucho que desear en la Asamblea del departamento. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compartanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Toda la información del deporte y de la actividad física de la región nos la trae Alexander Guarín en la sección de Deportes. Hola, buenas noches y bienvenidos a la Información Deportiva en CNS Noticias. Hoy miércoles 21 de noviembre de 2018. Iniciamos trayéndoles la conversación que tuvimos con el entrenador de la Liga Rizalaldense de Ciclismo, quien nos habla de la actividad durante este 2018 y los grandes logros obtenidos por muchos de sus deportistas. El entrenador de la Liga Rizalaldense de Ciclismo hace un balance de lo que es hasta la fecha los diferentes compromisos de sus deportistas. Bueno, para nosotros el 2018 ha sido importante. A nosotros se nos da, digamos, en esas categorías de formación siempre un año que es donde tenemos, digamos, captación de nuevos ciclistas o nuevas ciclistas también y el siguiente año que es como de un poco ya de resultados porque traen algún trabajo. Este es como el año ese de empezar a reclutar, a recoger ahí y sin embargo se han dado, digamos, algunos resultados importantes porque si uno dice, hoy nos dan, mañana de los cupos que nos dan a la vuelta al futuro ha sido histórica desde que estábamos acá. O sea, son 12 hombres y 4 mujeres que nos dan. Nosotros peleamos, siempre luchamos para poder conseguir unos 4 cupitos. Hoy en día mira que se nos ha triplicado. Perdimos a algunos que le han bajado a todos para los Juegos Interrecolegiados, esperamos cerrar bien con Juegos Interrecolegiados como algún resultado importante. En el campeonato nacional de esa categoría de los prejuveniles cogimos algunas medallitas. Ahorita en el sub-23 también cogimos una medallita. O sea, siempre nosotros, como decían, no nos venimos blanqueados y estamos ahí presentes. Aún quedan pendientes varios compromisos para los deportistas de Riseralda y donde buscarán cerrar con broche de oro un año 2018 con buen balance en lo deportivo. Fue como un año interesante. O sea, y lo otro es que usted va al velo, no me ve la cantidad de niños que tenemos. Eso para nosotros también es importante porque esa es como la base. Si nosotros no tenemos esa base, pues seguramente que no vamos a poder hacer una sucesión generacional y eso es realmente lo que nos está permitiendo ese trabajo que se viene haciendo. El trabajo de julio es muy importante. Algunos clubes también que han venido trabajando. Entonces eso nos ayuda a que el proceso del ciclismo de Risaralda siga adelante. El año terminará para el ciclismo risaraldense con la Copa Colombia que se va a realizar en el velódromo de la ciudad de Pereira. Bueno, no, sí, nosotros estamos en ese proceso. O sea, todo va orientado en preparación a Juegos Nacionales. Ahí nosotros decimos que la mayor dificultad que siempre tenemos son la implementación. Bueno, este año ya se tuvo una bicicleta, ustedes vieron una bicicleta de contrarreloj, que la utilizamos en la vuelta al porvenir y el resultado fue importante. Ya no perdimos sino con el primero 36 segundos, a pesar de que no colocamos ruedas lenticulares porque no la vi, pero hicimos con lo que teníamos ahí bien. En la pista nos hace falta muchas bicicletas para, sobre todo para las mujeres, las bicicletas pequeñas y falta todavía una bicicleta para persecución. Pero bueno, en ese proceso hay que renovar las ruedas lenticulares. Yo digo que a la medida que podamos también entrar a solucionar todo ese problema de implementación, seguramente que iremos a tener la posibilidad, el resultado es importante. Además, tenemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región. La selección risaraldense de polo acuático terminará el año con compromiso en la ciudad de Barranquilla, donde buscará seguir mostrando el progreso obtenido durante el año. El torneo es del 6 al 10 de diciembre en la ciudad de Barranquilla, es un torneo supremamente importante para todo Colombia y todo lo que tiene que ver con el polo a nivel nacional. Es categoría abierta, es digamos que el último juego, volvó el último torneo de preparación previo a Juegos Nacionales, el último torneo de esta categoría que se va a tener previo a Juegos Nacionales. Estamos tal vez tratando de que el próximo año se realicen un par de eventos más, pero creo que va a ser un poco más complejo. En este momento tenemos un grupo de 16 deportistas ya preseleccionados, vamos a viajar con 13, estamos pendientes de la lista definitiva, pero obviamente ya se perfilan algunos deportistas que han tenido muy buen rendimiento durante todo el año y sobre todo una muy buena preparación y mucha constancia y dedicación con el entrenamiento. Creo que las ligas que estarán serán las de siempre, serán Antioquia, Valle, Tolima, Rizaralda, Norte de Santander, Bogotá, Atlántico, no sé de pronto quién se me escape. Es un nivel buenísimo, sabemos que el polo acuático colombiano tiene un nivel internacional impresionante, entonces es siempre estar jugando contra los mejores, lo cual nos parece fantástico. Esperamos unos excelentes resultados, vamos con toda la confianza de regresar con medalla, así que les estaré contando luego cómo termina todo. El equipo rizaraldense viaja con el respaldo de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Rizaralda. Bueno, te cuento que afortunadamente para este evento y pues teniendo en cuenta también la importancia de este y las dificultades que se tuvo para el Juvenil, para el Nacional Interligas Juvenil anterior, pues afortunadamente para este la Secretaría Departamental y la Liga Rizaraldense de Natación pues lograron cumplir como con el apoyo, ya de hecho los tiquetes aéreos están, ya solo falta como estimar algunos detalles como la parte del hotel y la alimentación, pero todo lo demás ya está coordinado gracias a la Secretaría Departamental y a la Liga Rizaraldense de Natación. Rizaralda ya piensa en la posibilidad de estar en los Juegos Deportivos Nacionales 2019 y donde la meta será estar en el podio. Claro, claro que sí, Juegos Nacionales definitivamente es la máxima competencia a nivel nacional, nos hemos preparado fuertemente durante todo lo que va de este ciclo y seguimos pues en el proceso. La idea es dentro de un año más o menos por esta época estar disputando podio. Por lo menos la disputa de la medalla de bronce, Rizaralda es un equipo muy joven, es un equipo muy muy joven que sobre todo siempre es pensado a proyección a largo plazo, pero como vamos con las categorías juveniles y con los mayores que tenemos que aún siguen siendo muy jóvenes en comparación con la media de edad a nivel nacional, pues te cuento que sé que vamos por muy buen camino. La idea y la proyección para Juegos Nacionales es la disputa de medalla de bronce. En el municipio de Vitear Bocalda se viene adelantando un trabajo serio en el desarrollo del atletismo. Bueno, es muy importante agradecer al profe, al presidente de la liga de Rizaralda por habernos brindado la oportunidad de participar nuevamente en el Festival de Atletismo de Santa Rosa. Ha sido un profe que ha estado muy pendiente de nuestro proceso, a pesar de que nosotros somos caldas. Él ha sido una persona muy fundamental en mi proceso. En los tres años que llevo en este cargo nos ha brindado con el apoyo profesional y logístico y con sus deportistas en lo que se ha tenido que ver con Juegos Intercolegiados y en los festivales que hemos estado participando. Una de las principales dificultades para el atletismo en Viterbo es la falta de un escenario. Pese a eso, ya ha contado con la posibilidad de tener deportistas en eventos nacionales. Bueno, Caldas, como en todos los departamentos tenemos buenos deportistas. Hace ocho días estuvimos participando en Juegos Intercolegiados en la ciudad de Cali donde Viterbo, el municipio de Caldas estuvo con dos representaciones en esta competencia dando un buen resultado y seguir trabajando sobre ese proceso para el año que viene. La relación entre la Liga Riseraldense de Atletismo y el Club de Atletismo de Viterbo es el mejor ejemplo de integración regional. Estamos en ese proceso, esto es un proceso largo. Llevo tres años en el cargo y hemos tratado de sostener a un muchacho o dos muchachos en un regional. Hay que seguir trabajando, lastimosamente pues no contamos con escenario no contamos con la pista en nuestro municipio pero así sea en la cuadra donde nosotros entrenamos que entrenamos en una cuadra, en una calle de nuestro municipio hemos podido tener muchachos en nacionales y esperamos seguir dando esos frutos y tener mejores resultados. En el municipio de Viterbo viene trabajando con el atletismo pensando en lo que es el semillero para la posible clasificación a Juegos Deportivos Nacionales además de la masificación de un deporte que es alternativa en la lucha contra los malos vicios y la drogadicción. Peluquería para hombres y mujeres donde encuentras blower, barbería, manicure y pedicure y mucho más. Visítalos en el Centro Comercial Nova Centro ubicado en la calle 19, número 548, local 136 y sea atendido por hombres profesionales. Carlos Kut, innovación de tu belleza. El Centro Comercial Nova Centro de Estadunulación Gracias. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Aguas y aguas de pereña, cada gota cuenta, es vital, responsables del futuro. Aguas y aguas, aguas y aguas, nuestra empresa. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Un total de 10.040 personas serán beneficiadas con la construcción del sistema de aducción del Acueducto del Corregimiento de Tribunas Córcega, en el que la Gobernación invertirá 2.372 millones de pesos. Instalando como el primer tubo del Acueducto Tribunas Córcega, con una inversión de 2.372 millones de pesos, que va a beneficiar a más de 10.000 personas, exactamente a 10.040 personas. Vamos a cambiar las tuberías de Alberto Cemento por tuberías de politeleno. No vamos a atalar árboles aquí, o sea que no vamos a afectar al medio ambiente. Hace muchos años viene la comunidad anhelando esta importante obra. Y gracias al señor Gobernador, doctor Cígui Pedro Salazar, hoy este sueño tan anhelado se hace realidad. Con esta obra se generarán alrededor de 60 empleos, de los cuales 40 serán directos. Además se reducirá la pérdida de agua por fugas, garantizando el agua requerida para la población. Un apoyo que el señor Gobernador, por la Gobernación de Arrizaralda, esos recursos se van a utilizar muy bien en las redes de conducción, lo cual va a mejorar enormemente a todo el corregimiento, a la población que toma el agua de aquí, de la empresa de servicios públicos. La Junta Departamental de Educación, liderada por la Gobernación de Arrizaralda, a través de la Secretaría de Educación, aprobó el calendario escolar lectivo del año 2019, el cual establece la atención directa a estudiantes desde el 21 de enero en los 12 municipios no certificados. Para tomar decisiones importantes, entre ellas la aprobación y los criterios para el calendario académico, el cual fue aprobado hoy para el 2019, de aquí sigue, puedes presentarlo al Ministerio de Educación Nacional, que el Ministerio lo apruebe y publicarlo ya a todas las instituciones educativas. El calendario académico iniciará el 8 de enero con la planeación y el desarrollo institucional antes de la atención directa a estudiantes, que arrancará el 21 de enero, mientras que el receso estudiantil de mitad de año será del 11 al 29 de julio. Donde se vivencian aspectos muy importantes como la serie de actividades que se desarrollan las instituciones durante el año, el énfasis en la rendición de cuentas, en el desarrollo institucional y en la atención a los estudiantes. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Arrizaralda. Confianza es estar en las mejores manos, es tener a mi familia siempre protegida. Afíliate con confianza. Gente cuidando gente. Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Con la comunidad de Santa Rosa de Cabal estamos construyendo un sendero ecológico que conectará los barrios, los artesanos y la Italia. Luis Fernando Marín cuenta su experiencia. Hemos asumido la responsabilidad de cuidar el Guadual y hacer de él un lugar hermoso, atractivo y completamente sano para todos los habitantes del eje cafetero. Carter, biodiversa, sostenible y en paz. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Cumbia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry, entregó balance de su participación en la Asamblea General de Gobernadores, un espacio en el que también se refirió a la reforma que busca la supresión de las Contralorías Departamentales. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry, habló sobre la reforma a la justicia que se plantea desde el gobierno del presidente Iván Duque y que afectaría los recursos destinados a las diferentes regiones administrativas en el país. Creo que esta reunión se hace en un momento muy oportuno porque hay muchísimos temas que están siendo ventilados a nivel de medios de comunicación y en el Congreso particularmente, en donde avanzan temas tan importantes para los departamentos como la reforma al sistema general de participaciones, la reforma al sistema general de regalías, como un nuevo régimen departamental, como una reforma al control fiscal. De tal manera que hay muchísimos temas importantes, además de la reforma política, que siempre será interesante en estas materias y creo que desde el punto de vista de la legitimidad democrática, es muy importante que los diputados, que son quienes encarnan esa legitimidad en los departamentos, discutan y propongan temas relacionados con estas reformas que están haciendo tránsito en el Congreso de Colombia. El primer mandatario de los caldenses también se refirió a la reforma que busca promover la supresión de las contralorías departamentales. Yo creo que eso es un poco buscar la fiebre en las sábanas. Sí se hace necesario un proceso de reforma profundo del sistema de control fiscal en Colombia, pero yo no creo que el camino sea la supresión de las contralorías departamentales. Habría que buscar otras razones, entender la etiología del mal funcionamiento del control fiscal cuando él se da, para plantear propuestas que efectivamente conduzcan a tener un control fiscal eficiente, que avance en la garantía de la seguridad y la mayor transparencia en la gestión pública de los departamentos y municipios. Y con esto hemos llegado al final de nuestro compendio informativo. A todos ustedes, gracias por estar bien informados en el canal de nuestra gente. Con esto nos despedimos y les deseamos a todos ustedes una feliz noche. A todos ustedes, gracias por estar bien informados en el canal de nuestra gente. Gracias por ver el video.